Estados Unidos, Estados Unidos. Los Estados Unidos es una nación de creyentes y juntos estamos fortalecidos y sostenidos por el poder de la oración. Cierto. Al reunirnos nosotros para este tremendo evento, nuestros corazones permanecen tristes debido a las víctimas del asesinato en masa tan horrible la semana pasada en Las Vegas. Fue una acción malévola. Pero debido a dicho horror, también pudimos presenciar el verdadero carácter de nuestra nación. Todos los estadounidenses orando por los heridos y los muertos y estaremos con ellos hoy día y nosotros estaremos con ellos siempre. Primeramente quiero terminar diciendo, bueno, y de veras, entendemos que fue tan horrible ver esto, tan horrible, pero aquellos que perdieron a sus seres queridos sabemos que nosotros no podemos borrar su dolor, pero le prometemos nunca, jamás, dejarlos solos. Somos una nación y todos dolemos juntos, esperamos juntos y sanamos juntos. También estamos nosotros respaldando a los millones de personas que han sufrido por estos fuegos masivos que ahora están quemando California y los huracanes catastróficos por la costa del Golfo, en Puerto Rico, las Islas Vírgenes. Y le quiero decir que yo salí de Texas y salí de la Florida y salí de Louisiana y fui a Puerto Rico y me reuní con el presidente de las Islas Vírgenes y estas son personas que son gente increíble, que han sufrido grandemente y estarán allá. Vamos a estar allá nosotros. De veras, ni siquiera es una pregunta de selección, ni siquiera queremos seleccionar sí o no. Vamos a estar ahí como estadounidenses. Amamos a esas personas y por lo que están pasando, todos están sanando. Son estados y territorios que están sanando y sanando rápidamente. Debido a estas tragedias tan horribles de las últimas varias semanas, el pueblo estadounidense ha respondido con bondad y generosidad y valor. Ustedes lo han visto. El heroísmo de todos los ciudadanos comunes y corrientes nos recuerda que la fortaleza verídica de nuestra nación yace en el corazón y las almas de nuestro pueblo. Cuando está unificada los Estados Unidos, ninguna fuerza sobre la tierra puede desmoronarnos. Ayer ocurrió cosas en Pakistán. Y abiertamente he dicho que Pakistán tomó gran ventaja de nuestro país durante muchos años. Pero comenzamos a tener una real relación con Pakistán. Están comenzando a respetarlos a modo de nación de nuevo. Y también otras naciones están comenzando a respetar a los Estados Unidos y América de nuevo. Y le agradezco eso. Y quiero dar las gracias a los líderes de Pakistán por lo que han estado haciendo. Gracias. 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 Gracias.